Aquí vengo, ya me quité la barba El Vittorio del 2020 cuando empezamos los videos Yo a todos les aplaudo ¿Qué tal plebada? Pues aquí les voy a empezar a grabar un nuevo video Es un video que ya se los he grabado los otros años Es de que me voy a vestir de Halloween Para empezar, me tengo que quitar la barba, hijo de la chingada, vean Aquí tengo el espejo Me voy a quitar la barba porque me van a maquillar Me voy a vestir, bueno no les voy a decir Para que ustedes lo miren Va a estar chingón el disfrace Va a estar chilo Solo que ahorita como les comento me tengo que quitar la barba Para que me pinten, me dijo Te la puedes dejar así Pero si te la quitas se va a ver más pulido, más bonita Entonces pues me la voy a quitar de todos modos En una semanita crece Una semanita crece Me la voy a quitar, me voy a bañar Y voy a agarrar camino Para donde va a ser La maquillada Y les voy a entrar grabando todo eso Para que estén pendientes Y les grabo también Ya como quedó el último disfraz Y lo que voy a hacer esta noche Bien plebada Aquí vengo y me quité la barba El vitulío del 2020 Cuando empezamos los videos Aquí voy chicoteado ya para que me maquillen Lo más que La verdad no sé si les vaya a grabar ahí Porque ya saben como soy de penoso para ese rollo Tengo que andar de De humor Si no me da pena la neta Y pues hay mucha gente también que Que no le gusta que la graben ¿Verdad? Y pues yo respeto mucho eso La decisión de cada persona Aquí vengo en camino para Quinta Verga Acá para la otra ley de Culiacán O sea yo vivo en la norte Y la muchacha se queman para el sur Por eso digo eso Aquí vengo en camino Me puse esta camisa Porque pues ahorita me la voy a quitar Me voy a poner arriba el traje Y ya me empiezan a maquillar Y para no batallar Entonces a ver Vamos a la verdad Entonces Le piso a uno con tela amarilla Vamos a llegar Si me da vergüenza grabar Pues ya les va a tocar A ver media que quede listo Pero de que se los enseño Se los enseño plebada Y también el cotorreo Que vamos a agarrar el día de hoy Si Dios quiere Ahí les va ¿Cómo que le hagan? Ah, que jule Me da vergüenza la verdad grabar allá Pero Se la discutieron Las personas estas Las muchachas Quedó algo bien El El pinche traje ¿Eh? ¿Qué hubo? No, yo Guaje para acá Todo el kit Dicen que si da miedo ¿Qué opinan ustedes? Ahorita les voy a grabar Todo el pinche cotorreo Que vamos a hacer allá en el En el antro Dios quiera Aquí está la poderosa Ya Ya lista para Va a arrancar Juga Vámonos Nomás Uigranas Tampoco El Tampoco Sao Vámonos Vámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La Nokia Diabólica. Peña. Uh. Suena. Caerná. Un globado de accidente. Esto es una gran diferencia. Nosotros otra vez no bajamos porque no salimos no. underutilidad. Ur estimate Can hoş. ya buena receives quatra I. ¡Mamila! ¡Mamila! ¡Ey! ¡Ahora de tu estando! Silencio, silencio, la ultima vez, gordito, en seco, rapido, no viva la huelca. ¡Vamos! 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 Pues así finalizó el video, como pudieron ver quién ganó, cómo la pasé, cómo estuvo el rollo. Nos la pasé bien a gusto, bien pedo, pero pues todo bien, gracias a Dios. Así es finalizar el video, muchas gracias por el apoyo plebada y esperen el video. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con el Cricko? ¿Por qué ya no salió? ¿Qué pasó con él? El día de... el día de mañana, el día de mañana esperen ese video. La orden, su amigo y Tolida.